Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco particularmente a Casey Consultores y al doctor Ricardo Girata por esta invitación para compartir con ustedes este webinar. Mi nombre es Sergio Maldonado, soy ingeniero en alimentos, tengo una maestría en la administración, un MBA, y tengo más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos, principalmente en áreas de calidad, seguridad alimentaria, cumplimiento regulatorio, tanto en la industria como en el sector de autoservicio. El día de hoy, en este video, vamos a compartir los elementos clave de la nueva norma etiquetada, la 051 para alimentos, que entrará en vigor en las próximas semanas. Revisaremos antecedentes, cuál es el alcance, cuáles son los impactos que va a tener en el diseño de las etiquetas, en la parte de comercialización y marketing de nuestros productos, y también, pues, cuáles son los impactos que puede tener a nivel de cadena de abastecimiento. Entonces, es de lo que vamos a estar hablando en este video. Los invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Si desean ver el webinar completo, ingresen al link que va a aparecer aquí abajo, de que dicen consultores. Y si les interesa ver más videos, por favor, suscríbanse. Muy bien, pues, arrancamos con este video sobre la nueva regulación que va a entrar en vigor en las próximas semanas, en los próximos meses. Es la norma 051 de etiquetado y etiquetado frontal. Podemos ver un poco aquí el proceso normativo, pero particularmente nos vamos a enfocar en cómo están los tiempos y cómo va avanzando el proceso con esta norma. Primero, se presentó el proyecto ante la autoridad. El segundo paso fue formular observaciones. Hubo un plazo que duró 75 días naturales. El tercer paso que siguió este proceso fue presentar un proyecto de norma, el proyecto de norma, y después de ese proyecto de norma, se presentó un proceso para comentarios, digamos, que fueron los 60 días posteriores. Entonces, aquí podemos ver la señal de en dónde estamos. Estamos justamente aquí. Para que tengan una referencia más precisa, esta norma se publicó el 11 de octubre y la consulta se cerró el 10 de diciembre. Entonces, se cerró hace unos días, hace unas semanas. Lo que sigue es que en un plazo no mayor a 45 días se emitirán las respuestas. En su caso, se modificará el proyecto. Después de eso, se publicará la norma. Y un poco lo que anticipamos es que en febrero, si es que sucede esto bajo el FastTrack, la norma ya esté publicada. Son un poco los tiempos que estamos anticipando. ¿Esto a qué nos lleva? Lo comentábamos un poco hace unos minutos. El 11 de octubre se cierra la consulta. Entonces, se estaría publicando en febrero. Y esto nos lleva a dos grandes escenarios. En el escenario más corto, el escenario menos favorable, en agosto, esta norma entraría en vivo. En un escenario deseable, la norma entraría en vivo en febrero. Esto es importante porque hay muchas implicaciones en cuanto a impacto de inventarios, de material de paque, a diseños de las mismas etiquetas, cambios que pudiera haber en los mensajes comerciales, en la información de marketing que va a tener nuestro producto. Por eso se informe muy claro cuáles son los tiempos para estar preparados y hacer los ajustes que necesitemos hacer a nuestros productos o a nuestra comunicación que vamos a tener en vivo. Muy bien. De las nuevas definiciones que tiene la norma, hay dos muy importantes que tenemos que tener muy, muy presentes. La primera es la nueva definición de nutrimento crítico. Principalmente está enfocado a azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Básicamente son aquellos que cuando se ingieren por arriba de ciertos valores nutrimentales de referencia, son considerados como un factor de riesgo a la salud. Aquí es importante tener claro que esta norma está muy enfocada hacia cuidar o coadyuvar con la salud de la población. Por eso este enfoque. Algo también muy importante que es de los cambios fuertes que vienen con esta nueva versión de la norma, es que ahora se tendrá que incluir en el empaque sellos de advertencia. Estos sellos son unos octágonos, los vamos a ver un poco más adelante, en donde se estarán mandando estos mensajes al consumidor para que el consumidor tenga muy claro qué es lo que contiene el producto y si hay alguna advertencia por ahí. Estos son de los cambios venganos. Además de los sellos que puede parecer el cambio principal o lo que más escuchamos últimamente, también hay unos cambios, unos ajustes en la norma que van a afectar la manera en la que están diseñando nuestros empaques. Por ejemplo, cuando tenemos la descripción del producto, la nueva norma requiere un acomodo muy específico de la denominación. Entonces, aquí los invitamos a hacer esta revisión, porque en algunos casos pudiéramos pensar que, bueno, no nos aplica ningún sello, no tenemos que hacer ningún ajuste a nuestro material de empaque, todo está en orden, todo está bajo control, cuando no necesariamente pudiera ser así. Pudiéramos tener un escenario en donde no nos aplica la inclusión de ningún hexágono, sin embargo, tendremos que hacer ajustes al diseño, ya que probablemente o nuestra denominación actual no se encuentra con las características o con las especificaciones que requiere la nueva norma, lo que nos va a requerir tener que hacer estos ajustes a nuestro material de empaque. Se tendrán que incluir bajo esta nueva versión de la norma los alérgenos. Aquí dejamos algunos ejemplos de los alérgenos que tendrán que incluirse y también deberán declararse de una manera muy clara y con un apego a la especificación que viene en la misma norma. Estos son los sellos de los que hemos estado platicando. Básicamente tendremos que comunicar a los consumidores si el producto contiene un exceso en calorías, un exceso en grasas saturadas o en grasas trans. Si contiene edulcorantes, tendremos que declararlo. Aquí es el sello que dice contiene edulcorantes, evitar en niños. Y eso tendrá que ir en el panel principal del producto, es de los cambios más fuertes que vienen en la norma. Si el producto también contiene cafeína, pues tendremos que declarar que contiene cafeína y evitar en niños. Esas leyendas deben de ir centradas y en la parte inferior de los sellos. Aquí tenemos un ejemplo que nos gusta mucho porque es muy gráfico, es muy visual, en donde, pues de una manera muy rápida, muy práctica, podemos ver, digamos, el antes y el después. El producto que está en la izquierda es el producto con el etiquetado que conocemos bajo la norma vigente. Y el producto de la derecha es el producto, digamos, cómo deberá evolucionar el empaque del producto bajo la nueva versión de la norma. Como pueden ver, hay ciertas leyendas como producto sustituto, el tema de los hexágonos que tendrán que ir a la parte frontal, el tema de la marca y la denominación, que puede variar con lo que tenemos actualmente. Y también si se requiere, pues el producto deberá de hacer referencia a alguna norma que le aplique. Son de los cambios, como pueden ver, no son cambios menores, son cambios relevantes y son cambios que van a afectar, pues, nuestro material de empaque, pero también pueden afectar la manera en la que comercializamos o mercadeamos nuestro producto. Aquí en esta lámina compartimos de una manera muy rápida tres implicaciones que consideramos relevantes y consideramos relevantes que ustedes conozcan. En caso de que su producto tenga por lo menos un sello, tenga que ser declarado, va a tener esas tres implicaciones, ¿no? Entonces, empecemos de izquierda a derecha. O sea, no podrán incluirse recomendaciones o leyendas de recomendaciones o respaldo de sociedades o asociaciones profesionales. Por ejemplo, si el producto tiene un sello o más sellos, pues, ese producto no podrá tener estas leyendas que a veces vemos en los productos en donde ese producto avalado por la asociación de pediatra o producto avalado por tal institución o por tal asociación. Eso no se podrá mantener en el producto en caso de que tengamos un sello coordinador. La siguiente afectación, licencias, digamos, personajes, dibujos animados, celebridades, promociones, juguetes, no podrán estar en material de empaque si el producto tiene un sello o más. Y esto es muy importante porque muchas industrias, muchas empresas, pues, pueden tener algunos personajes, pueden tener licencias de películas o con artistas o incluso promociones, algún juguete, pues, eso no podrá mantenerse a partir de que entre en vigor la nueva versión de la norma, ¿no? Y, finalmente, si estamos en el mismo escenario en donde el producto por lo menos tiene un sello, pues, no podrá tener o no se podrán hacer lo que llamamos en este mundo claims o declaraciones nutrimentales o saludables, ¿no? Por ejemplo, en el mercado podemos ver muchos productos que refieren que son fortificados o que tienen extra calcio o que tienen extra fibra, pues, eso ya no podrá mantenerse si nuestro producto tiene que declarar por lo menos un sello. Entonces, como ven, no es nada más una cuestión de rediseño de empaque, también es una cuestión que puede afectar, digamos, todos nuestros procesos o los proyectos de ventas y mercadotecnia, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante entender muy bien esta norma, hacer un análisis muy profundo de dónde están posicionados nuestros productos, qué ajustes vamos a tener que hacer con nuestros productos y, finalmente, estar muy claros de todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, con eso terminamos este video. Tratamos de condensar lo más posible la información que consideramos más relevante. Y, como les comentamos, es muy importante que estén conscientes de los tiempos de implementación de la norma, que los tiempos ya son cortos, de los cambios que van a tener que considerar para la elaboración de sus etiquetas y, también, tener muy claro las implicaciones comerciales con los equipos de mercadotecnia de ventas y, también, las implicaciones logísticas, cadena de abastecimiento, ¿no? Para nuestros amigos en la industria, sabemos lo complicado que puede llegar a ser tener inventarios de material empaque que, eventualmente, ya no podremos utilizar una vez que la norma entre en vigor. Por eso, nuestras recomendaciones, todavía tenemos tiempo, pero ya es momento de empezar a hacer esta revisión de sus productos y diseñar, pues, una estrategia que les permita estar en cumplimiento y total tranquilidad una vez que la norma entre en vigor. Pues, muchas gracias a todos por su compañía en este video y espero que la información les haya sido de mucha utilidad y les haya agregado valor. Hasta luego. Si te gustó el video, te invitamos a darle like y compartirlo con tus colaboradores, amigos, colegas y pares. Sigamos creciendo en comunidad. Escríbenos un comentario sobre cómo estás aplicando este tip en tu empresa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que sepas cuando subamos un nuevo video. ¿Te interesa contactarnos? Envíanos un correo electrónico a comunidad.kacen.com o visita nuestra página web www.kacen.com Tenemos el talento, el acervo y la experiencia necesaria para ayudarte a cumplir tus metas. ¡Contáctanos!